Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Estamos día de hoy, 18 de marzo del 2024, volviendo otra vez a crear contenido, contenido de calidad. ¿De qué va a ser? ¿Qué vamos a estar hablando el día de hoy? Yo sé que hay muchas preguntas en estos momentos. Gustavo, vas a hacer una transmisión en vivo. Estamos tratando de que las transmisiones en vivo sean fluidas. Como está en medio de un tema de la conexión, es preferible de que llegue el contenido mediante un vídeo. En estos momentos va a ser así, hasta que pueda ligar con ellos. Dicho esto, por lo menos ya para ir tapando cada especulación. ¿Qué te parece? Esa especulación lo llevamos directamente al mercado a ver la información. ¿Cuál? ¿Ya te va a estar pasando en este momento el clorograma del vídeo? Vamos a ver cómo están los ETF de Bitcoin. ¿Siguen comprando? ¿Cómo está? Sigue habiendo capital. Vamos a verlo. Vamos a ver también a Bitcoin. ¿Sí? Y otro tema muy importante para resaltar en este vídeo que entiendo que no tienes que perderte. No te lo puedes perder. Va a ser el miércoles. Miércoles 20 de marzo. Un muchacho, alguien que quiere cuidar tu dinero. Capaz hay gente que no sabe y demás, pero en Estados Unidos se mueven cosas. ¿Sí? Los tipos de interés. ¿Qué dice el mercado? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué espera el mercado? Bueno, todo eso lo vamos a ver acá en este corto. Espero que no te quieras perder información. Acordate de suscribirte al canal. Like, y la campana también. ¿Sí? Bienvenidos para todos aquellos que no me conocen. Gustavo Invertite desde la Argentina para el mundo. Empezamos ya con el contenido. Miren, les quiero agregar algo también para aquellos que están súper, porque entiendo que capaz me seguiste por TikTok, que entiendo que me tenés que seguir también por ahí, por Instagram, por text, tenés muchas redes. ¿Sí? Estamos ahí a full. ¿Por qué? Haceme saber cómo me vas conociendo también. Coméntame. Porque tenés la posibilidad de poder estudiar con nosotros, aparte de los videos del canal, que es súper agradecido, obviamente. Tengo que informarte que hay unas clases de trading y un grupo privado que te pueden permitir a tomar decisiones vos. Es decir, ser un complemento para tus decisiones y vos empezar a invertir bien, a ganar plata, como corresponde. ¿Sí? Yo, en este video vamos a ver un momento donde te voy a dejar mi última entrada. Las ganancias que vamos teniendo, ¿sí? Para que vos veas cómo operamos el mercado también. Es otra manera. ¿Cómo ingresás? Mandas un mail a Invertite por acá. Tienes que estar por acá. Sí, por ahí abajo. Invertite oficial es el mail. Y también tenés acá las redes. Si querés tener un descuento, acá lo tenés. Ahí. Ex. Y tenemos Instagram. Invertite con Gustavo. Dicho toda la información y demás, vamos con lo que hemos directamente, no digo prometido, pero sí comentado en la transmisión de este inicio de video, ¿sí? Muy bien. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver el tema de los ETF. Yo te comparto la pantalla. Acá tengo un recuadro en donde ves cada ticket, ves cada ETF acá titulado, ¿sí? Desde el Grayscale, GBTC, hasta el mismo BlackRock y demás. Todo tiene una sumatoria y acá tenés los totales. Si vos te pones a ver, fíjate este 15 de marzo del 2024, que fue el viernes, hemos cerrado de manera positiva. La semana pasada, positiva. O sea, si te tengo que decir algo ya muy rápidamente, los ETFs siguen comprando BTC. ¿Se entiende el punto? Sigue comprando BTC. O sea, siguen las compras. Siguen las compras. Eso es muy bueno. A nivel fundamental estamos viendo cómo la gente va participando, cómo los grandes inversores siguen comprando BTC. Vos me vas a decir, pero Gustavo estuvo retrocediendo. A nivel técnico lo vamos a ver. De hecho, ya lo vimos ayer, ¿sí? Para esta semana lo que tenemos. Pero te digo algo y no te quedes solamente con lo técnico. Lo vamos a ver después. Acá estás viendo todo. Las compras son relevantes y está bien que BTC esté por ahí. En los 68, no sé cuánto está ahora, vamos a verlo juntos. Pero date cuenta que si los grandes inversores siguen comprando, no tenés que dudar mucho vos tampoco, ¿sí? Obviamente con responsabilidad de las compras. Hay que ver nuestra zona. Para eso tenemos el análisis técnico que ya a continuación vamos a estar viendo. Pero las compras son todavía relevantes. Capaz no es la misma cuantía, ¿sí? No es la misma cuantía. Porque ahora son 130 mil, bueno, a nivel dólares, millones de dólares y millones, 198. A la semana pasada me las fueron y bastante, mil millones. Fíjate la diferencia. Dicho esto, vamos a estar avanzando con la otra. Y te voy a mostrar otra información importante. El tema, miércoles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá con respecto al miércoles? El miércoles tenemos, desde el calendario económico, lo vas a poder encontrar en Investing, está muy interesante, está muy bueno. Tenemos a las 3 de la tarde, en el horario de Argentina, sí, horario de Argentina, realmente es un comunicado del FOM, desde los Estados Unidos tenemos justamente el dato de tipo de interés. ¿Qué va a pasar? Bueno, el mercado espera un 5,50%, que según vemos acá, fíjate acá, es la previsión del mercado, lo que nos especula el mercado. ¿Cuál fue la anterior? El 5,50%. ¿Esto qué significa? Para que vos te des una idea. No va a haber cambios. Lo que estaría especulando el mercado es que no va ni subir ni bajar las tasas de interés. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué va a pasar tal cual? Y bueno, no lo sabemos. Pero fíjate cómo el mercado ya especula que no va a hacer nada Powell, por ahora. Nuestro gran amigo, nuestro gran compañero que nos cuida, ¿sí? Personalmente yo opino que no va a haber ningún cambio por ahora. Recién para mayo, que nuevamente viene el tema de las tasas de interés, yo creo que ahí sí ya. Entonces ahí va a haber un efecto ya negativo a nivel mercados de riesgo donde van a empezar a caer fuerte. Pero por ahora me mantengo también como los inversores y el 5,50% sería lo ideal y lo que estaremos esperando. Lo veremos recién el miércoles 20 de marzo, que obviamente te voy a esperar acá también para poder debatir y ver qué onda, qué pasó y demás. Voy a detener un poquito. Decime vos, ¿cómo la estás pasando? Coméntame en los comentarios. ¿Te sirve la información? ¿No? ¿Estás más preparado? La idea es ir informando, ir analizando también los mercados. Esto nos va a permitir poder ser mucho mejor al momento de querer tradear y demás. Y ya te digo algo, no te espera la posibilidad de poder estar trabajando y estudiando con nosotros. Si querés aprender a nivel trading, querés aprender a nivel tipo entradas, salidas, manejar futuros, armar tu cartera. Todo eso lo tenemos como servicio nosotros desde el grupo privado. Y te digo algo más, desde las clases de trading. ¿Cómo puedes acceder? Más un mail a Invertite oficial o tenés tanto ex Invertite con Gustavo como también acá bajito tenés Instagram. Tenés descuentos. Descuentos que no podés estar afuera. No podés desaprovechar estos descuentos. Si no llegas a verlo porque me puede pasar, después lo voy a ir cambiando. Acá te voy a dejar mi Instagram, ya te lo voy a estar mostrando. Espera que lo veas. ¿Dónde está? Acá está. Ya te muestro, ya te muestro. Mirá. La pantalla, ¿no? Ahí te comparto la pantalla. Invertite con Gustavo. Es mi Instagram oficial. Si me seguís y me mandás un mensaje, tenés descuento en los servicios que vamos y brindamos. De la misma forma en X también. ¿Sí? Bien. Ya trabajamos con respecto a los tipos de intereses, lo que estaría esperando el mercado. Ya hablamos con respecto a los movimientos, los ETF. Fijate cómo vamos divulgando. Pero es momento de algo que te gusta seguramente y estás esperando. Y espero, literal, que no te lo pierdas, que es el análisis técnico al corto plazo de Bitcoin. ¿Qué va a estar sucediendo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, fíjate lo que vimos el día de ayer para hoy. Mirá. Te lo voy a mostrar. Si te lo perdiste, no te lo pierdas. Tenemos toda la información aquí. Aquí. En nuestro canal Invertite con Gustavo. Mirá. Esto es lo que trabajamos el día de ayer. Entonces, yo la verdad, lo que te puedo decir, teniendo en cuenta el diario, que puede haber un rango caída directamente, en la media yo no quiero saber nada. En la media, te imaginás cuál es mi criterio. Tampoco quiero saber nada. Por lo cual, tres ya no. Si vos estás queriendo apalancarte o irte al alza, la entrada fue ayer. Esto fue ayer. Hoy ya, hoy estamos acá. Mirá. Entonces, yo hoy te digo que no. ¿Se entiende? Esto sería mi punto de vista. ¿Viste lo claro que vamos siendo? Esto lo vimos ayer. A ver. Creo que está el precio. 68 mil. 68 mil dólares. Listo. Vamos a redondear. 68 mil 200. Por ahí. No importa. O por ahí. Listo. Hoy vamos a ver esa zona de arriba. Está la media importante. Para poder determinar ahora qué sigue. Estos seguimientos le vamos a dar mucho, mucho hincapié para que vos entiendas cómo trabajamos nosotros. ¿Cuál es la temporalidad? A responder. A trabajar para que vos entiendas la estrategia. Que, insisto, desde este canal vas a aprender un montón. Vamos ahora con el mercado. Vamos con Bitcoin. Compartimos pantalla. Y nos vamos a situar justo en donde estuvimos ayer. Hoy estamos en 67 mil 700. O sea, son 400 dólares. La verdad es que estamos en la misma zona de ayer, pero con distinta información. Chicos, tenemos un tiempo ya prolongado. Y fíjate que esto se va moviendo. Tanto los indicadores. Fíjate cómo se va moviendo. Esto fue, insisto, ayer. Fíjate los indicadores. Acá abajo. Y fíjate cómo estamos ahora. Va cambiando. Así que no hubo un movimiento ni muy fuerte a la baja, ni muy alcista, ni nada. De hecho, estamos en la misma zona. Tenemos que resumirlo. ¿Qué sigue ahora? Vamos a trabajar en este momento. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Fíjate lo que te comentaba. Vuelvo otra vez. Un movimiento bajista, que estuvo en su momento fuerza del negativo. Rebota la media y vuelve a caer. Tened en cuenta esto. Porque esto se va a volver a repetir. Va la media. Es verdad que todavía no ha caído. Pero, posiblemente, con todos los patrones que tenemos, tenemos el estocástico todavía en zonas de sobrecompra. Donde sabemos que también, insisto, si vos estás queriendo trabajar al alza, no. No es nuestra diable al alza. ¿Y esto por qué? Justamente tenemos una media importante que actúa como una resistencia por ahora. Te lo voy a poner acá en rojo para que vos te des una idea y se vea mucho mejor. Que actúa como una resistencia. Acá lo hizo y acá puede esperar lo mismo. ¿Se entiende? Y, de hecho, lo que vamos a encontrar desde mi punto de vista es que Bitcoin va a caer un poquito más. La proyección para mañana va a ser bajista teniendo en cuenta la media móvil como una resistencia. Teniendo en cuenta un movimiento bajista. Y si te pones y lo vemos un poquito más macro, eso es un canal bajista, chicos. Miren. Lo voy a poner un poquito más que sea clare. Mira. Vamos acá. Aquí. Y mira esto. No sé si lo llegas a ver mejor. Pero mira. Entonces, literal es un canal bajista. Los canales bajistas no vas a operar al alza justo en las partes altas. No tiene mucho sentido. No sé qué opinás. Hacémelo saber, obviamente, en los comentarios. La idea es que se entienda cuál es mi proyección, cuál es mi mirada y por qué yo no estaría operando ahí. Yo no estaría operando. Estaría esperando otra posibilidad de entrada siempre y cuando se dé en alguna algo. En veré si tengo ya un desarrollo importante. Podemos encontrar capaz algún tipo de movimiento. Capaz no sé si en Solana. Capaz en Ethereum. Esos son algunas algo en que capaz ya tienen su retroceso y la podemos agarrar en buena manera. ¿Sí? Te voy a compartir algo muy importante. Esto es lo último. Insisto, en gráfico de 4 horas Bitcoin yo lo voy a mantener todavía a la baja de acá a mañana y operaciones al alza no. Y te voy a explicar por qué operaciones al alza no. Cuáles son las que a mí me atraen. Y de hecho yo ya cerré posición. Te voy a estar mostrando en este momento. Fíjate cómo operamos el mercado. Y no solamente lo muestro, sino que te lo voy a estar hasta demostrando literal, por así decirlo. En la pantalla, mirá. En la pantalla yo te muestro que fue la operación con el grupo privado. Tesla. Y yo lo había compartido en los vivos, me acuerdo. Y fíjate qué lindo movimiento para que vos veas por qué uno entra cuando tiene que entrar y cuando no. Si yo te muestro el gráfico, vamos a ponerle 4 horas rápido, así 4 horas. 4 horas. Fíjate qué lindo movimiento pudimos agarrar acá. En donde encontramos literalmente un movimiento. Mirá. Un disminución de precios. Mirá el estocástico como me da una divergencia. ¿Sí? Con la debida al negativo, el gráfico de 4 horas claramente es un movimiento alcista. Yo entré en 165 y lo cerré el día de hoy con buenas ganancias. Estas son las operaciones que uno tiene que tratar de operar justamente, de aprovechar para poder ganar, para ser rentable. Yo lo hago. De hecho, si vos te pones a pensar un poquito más, en el gráfico de hoy todavía tiene recorrido. Mirá cómo también nos dio la entrada del estocástico y todo esto hablando y literal de una divergencia alcista. Es decir, todavía Tesla tiene el desarrollo. ¿Por qué te muestro esto? Porque a través de los análisis que también te distribuyo, en los vivos, en el grupo privado mismo, donde vamos divulgando, donde yo subo mis operaciones, te puede servir. ¿Para qué? Para ser un trader como... A mí me encanta porque habla mucho de el trader rentable, ¿viste? Y si te parece mejor ser el trader como una herramienta para tomar decisiones, la rentabilidad viene de la mano. Bueno, siempre y cuando tome la decisión que corresponde. Y que te animas. ¿Sí? Chicos, no tengo mucho más nada que ofrecer a nivel día de hoy. Por lo menos ya estamos. Yo espero que te haya gustado mucho la información. Haceme saber en los comentarios qué tal te parecen estos videos. Cómo nos manejamos. Comentame. Haceme saber de dónde me estás viendo. De dónde o por qué no me estás viendo. O por qué no me estás viendo. O por qué no me querés escuchar. Va todo. Literal, hacérmelos saber en los comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Te dejo acá directamente las redes sociales. Insisto, el mail. Si querés estar sumándote al grupo privado. Saludos enormes. Clases de trader también bienvenido. Y nos estaremos viendo el día de mañana para más información. Saludos. Y los quiero. Chau.